bueno seguimos vamos a ahora sí a agarrar carretera esta es la carretera antigua san pedro mano derecha les digo la manera de llegar a química del rey pues ya estamos en la mancha urbana depende de donde estés ahí para qué les digo que por aquí que por allá que por el otro lado depende de donde venga nosotros vamos a quedar derechito derecho ven derechito hasta fresco y madero nos podemos ir por fresco y madero por el libramiento ahí donde dice finister salir allá a fresco y madero y lo que eran las vegas lo que es las virginias hidalgo no trae el equipo mano izquierda salir rumbo a coruña o poder atravesar lequeitio por aquel lado muchísimos caminos agarrar san isidro agarrar el 18 de marzo a llegar a finister finister al venado y de venada y es la salida pero la otra nos podemos hacer en lugar de en lugar de llegar a lequeitio cortamos rumbo a banco en banco de londres atravesamos por san salvador agarramos allá empezó a terrestre y llegamos donde mismo o nos vamos más abajito nos vamos acá a santo niño a 6 de octubre agarramos santa teresa luchana que ya por el troque primero mayo el alejo gonzález hacia hay muchísimos lugares por donde irse lo otro podemos agarrar por concordia la rosita porque hizo salir por san rafael por cerca de san rafael hay por 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 la por moreno como se llama lagos de moreno hay muchísimos lugares ustedes nomás diríjense a a químicas a finisterre o el venado digo acuérdense que que el gps nos lleve la mano pero ese ese gps necesita señal y a veces no acaba la señal entonces hay que orientarnos antes de antes de de salir no se confía mucho ya saliendo puede ser que se quede con los ojos cerrados el normalmente se queda se queda grabado en el mapa ahí lo pueden ustedes estudiar de risito entonces otra vez regresando que hacer ahorita anda ya ha movido todo el mundo ya van a meter al ejército nacional de la guardia nacional a buscar a pablo jared vallejo adame también se dijo que querían querían la marina quería la marina la marina la marina realmente ahora sí como que la marina es palmar y aquí estamos muy lejos del mar entonces pues no va a venir ejército la guardia nacional que lógico si puede venir la marina que tiene pero conectamos poner un mar aquí cerquitas viesca no entonces la marina va a venir ya el ejército está aquí y la guardia nacional para empezar mañana ahora sí metro por metro a peinar ahí se dice vamos a peinar el área pero yo digo soy optimista pablo jared no está aquí está bien pero no está en el desierto ya pablo jared anda por allá en tijuana para allá en lejos y no porque ando yendo la aventura no sé algo le pasó se le cruzaron los cables y me voy ahí te quedas camita te quemaste ya para nada me sirves se puso su mochilita esas de mochilero y agarró ray agarró no sé dónde agarró ray porque éste lo que quería era poner tierra por medio y lógico en la gente que le dio rayos y agarró un autobús nadie se dice cuando no hay nada que buscar por nadie lo está buscando como él lo estaba buscando nadie lo vio haz de cuenta que pasó tú le puedes dar al ray alguien y nunca te fijaste cómo era porque todo manejando hoy no viste no yo le dije uno pero ni lo vi no lo viste no platiqué con él y todo pero nunca le vi la cara además ni siquiera lo vi como caminado total ojalá esté bien por ahí donde quiera que esté la carretera vieja san pedro sí entonces otra vez les comentaba qué el camino viejo a química del rey era por durango porque simplemente porque así era al ponerse el gobierno covilá al querer hacer la carretera química del rey pues para no hacerse bolas como química de reyes de covilá por lógico la carretera va por covilá y lógica de cualquiera lo entiende entonces agarra y de finisterre agarra y del venado tetas de juana charcos de risa tres manantiales y rechitos ahora sí que muy chiquitos pero si hay varios varios poblados y por eso cuando yo tomé la carretera cuando era carretera yo transité por la por la brecha en aquellos años ya cuando me tocó transitar por la carretera que veo ranchos o pueblitos igual si pues no había nada es que no era la misma ruta se separa varios kilómetros con unos 30 kilómetros de entre el rango de coahuila o sea de cuenta que va va bordeando las líneas divisorias coahuila durango durango coahuila y por acá por coahuila si está seis pueblitos como les digo charcos de risa tres manantiales este acatita ahí vaya hay cosillas ahí no muy grandes pero si hay y de aquel lado de de químicas o laguna del rey pues está la esmeralda y está esta sierra mojada está crón las morenas no las hay hay varios varios seguidos por allá incluso de agricultura en aquellos años no había no había carretera no había ni siquiera energía eléctrica entonces la fábrica química del rey tenía sus propios generadores de electricidad vamos a llamarle para que me entiendan de sus propias termo eléctricas a la hora de una termo eléctrica ustedes están viendo una generadora y así era química del rey tenía telé tenía los dos generadores dos generados japoneses y un americano claro porque tenía tres porque tenía que tener o sea uno bajo la manga se le paraba uno por mantenimiento y quedaban dos si fallaba uno cada otro sea no había no había manera de quedarnos las curas tiene que haber las posibilidades de que si separó por mantenimiento quedaban dos si falla uno quedaba el otro o sea era ahora sí procurar que siempre hubiera un plan b y un plan c ya cuando se hizo la carretera la cfe puso su propio tendido eléctrico y química del rey por desmantelosos generadores química del rey es el el ancla de esos ejidos de esos lugares el laguna el rey tiene una actualmente tiene menos de 3 mil pobladores pero es una ciudad pequeña en una ciudad chiquita con todo lo que necesita una ciudad y ahí laguna el rey o quirrey o química del rey que es lo mismo le llaman que rey es la que la que marca la pauta a seguir digo es una ciudad pequeña cuántos empleados no sé pero acuérdense que puede haber 200 empleos directos se puede hacer a ver mil clientes indirectos no sé por qué da pero se multiplican por mucho el que corta el pelo el que venden los refrescos el que venden la nieve el que arregla las casas el que las hace el que las pinta todos esos servicios son los empleos indirectos yo trabajo aquí rey pero voy a hacer una casa me la hacer el bañil va la voy a pintar me la pinta el pintero el pintor a cortar el pelo el peluquero o la peluquera aquí vamos a tomar un pedacitito un pedacito de que para decir todo en la carretera vieja san pedro mira para no nos dar vuelta hasta el territorio santos modelo o el santos corona era como está feo ahí esa parte no sé por qué santos corona o el territorio de tu modelo porque no le ponen granito de arena a ese pavimento es que no es mío desde el municipio pues sí pero está enfrente de tu estadio metele pavimento nuevo un borderío y cochinado está mejor por aquí aquí por el paso del águila esta es la libre ahí adelante está montolleras domenito porque se llama montolleras a no sé no 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 está no no oiga y tampoco anda un mayo gay este hombre este todos los nombres tienen su origen y déjenme decirles realmente muchas veces son leyendas o son apreciaciones de puntos de vista muy diferentes incluso a esta montolleras mira inclusive la historia tiene muchas fallas hay historiadores que cada quien da su punto de vista el cuenca me dice que cuenca me porque era una cuenca de me acá y que era me eran vacas me o chivas un ejemplo entonces dicen que esa malayuca era porque había la arena que se que esa malayuca es decir que porque la planta grillo una planta que la usan para el cáncer total esa malayuca y charcos de risa pues porque los charcos dan risa cuando van a tomar agua es que y tomó no bueno ya no hay agua y bueno cuando tiempo de bueno casi todo el tiempo para tomar agua andado no buscando un charquito el contra tirados de panza en el charco te mirabas en el espejo y estaba risa y va la tubería de la agua saludable para la laguna esperemos que que como el hombre lo diga lo dice agua en cantidad en calidad y asequible para el ser humano ahí le pusieron asequible para que no entiendan que es asequible no se fue muy bonito no asequible es accesible barata económica que está al alcance de todos los bolsillos y le ponen asequible para que te confundas con las letras chiquitas en el contrato no no le damos letra le damos agua en cantidad en calidad y barata económica ahora qué va a pasar con los distribuidores de agua y pura y todas las demás oiga quiere agua no ya tengo agua saludable que es cantidad y calidad y barata ojalá ojalá se cumpla con esos tres requisitos porque ahí en la colonia no podemos tomar agua porque tiene arsénico dice a un delfino allá en finisterre que donde el fino y bailan oreas ahí te queda cerquita dijo no esa agua tiene arsénico ahí en esa área hay áreas donde mucho sérico al grado que el agua es venenosa en algunos lugares el agua tiene acérdico pero no te maten en el en el acto en algunos lugares si puedes caer para atrás como teorías tomó un raticida seguimos avanzando está el libramiento norte de laguna no lo recomiendo que tomen este libramiento ni aquí ni en saltillo en el guazatlán en zacateca en el frenillo y bueno en algunos lados ida porque si realmente son libramientos aquí no aquí te pasean como 40 kilómetros para cobrarte te traen a vuelta y vuelta ha visitado todos los ranchos de la región te cobran dos casetas hasta eso dice que tanto 60 pesos posible con 60 pesos me compro un lonche de carne adobada o de aguacate bueno de aguacate no porque le cuesta muy caro este y te pasean por todos lados estos por todos lados hay no es autopista le llaman súper carretera pero súper no tiene nada vamos a reunirnos ahí con mi amigo este el chabelo ahí en ahí en a a a a a a como te dije alejo alejo gonzález este no traje otro unas palanquetas para que la llena no ahora a veces quedarme bueno ni modo este no así este la 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 carretera veja san pedro le digo no no se confundan para llegar a química del rey o no me sigan quieren ir a químicas agarren el mejor camino depende de donde estén entonces traten de llegar a sofría de arriba al venado a finisterre a sí lo que igual por la vega váyase por la vega que me voy por acá por por nuevo mundo base por nuevo mundo pero siempre va a ir buscando al venado tejido el venado o tejido finisterre finisterre de latina y no del inglés finisterre de la timba no el gringo porque muchos decimos a dónde vas a finisterre no finisterre no es del inglés es del latín ir a un carrito que carrito de nací en la vida ese es un rabbit hoy que te que pasa con camioneta una vista siempre también pero tan pero tan mi cara de no está mejor que lo que pensábamos pero cuánto va de abono de abono a no pues cómprame dos vamos llegando aquí al escuadrón 201 aquí vamos a tomar la autopista la autopista torneo san pedro este esta autopista ahora sí que el que hizo esta autopista le voló un punto un punto a amplio una autopista de 60 kilómetros sin casetas sin casetas por qué esas casetas como son odiosas no vienes casetas y luego espérate aparte que te cobran te entretienen ahí las cobradoras están comiendo moscas o no sé y tiene una filota por qué porque las herramientas están pintándose las uñas como ves nada más por eso y que como tú no ves que está haciendo allá pues y todavía todavía tienen la la desfachatez de decorarte y aquí en la carretera libre no mira están las gorditas de hormiguero pero llegando hormigueros sus curvas son más ahora está en fila hay fila en las gorditas girasoles ahí está la está el elegido hormiguero mira aquí está este hormiguero el hormiguero la tierra que vieron hacer la banda la pobreza les comentaba ayer de la música la banda pobreza la banda la mentira las tres príncipes del trópico el apache chicos de barrio apache chicos de barrio fueron después el apache nació con la música tropical con la cumbia de tampoco la capulco tropical y la mentira y la pobreza el príncipe del trópico nacieron con la música ranchera mezclada tipo mezclada la música con la música country la música ranchera pero bailable tipo polka tipo corredito música corredita y aquí es la pobreza y ha seguido quedando atrás porque no 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 ha evolucionado hay que evolucionar y ahorita las bandas le llaman versátiles tocan de todo combias polkas redobas chotis guapangos románticas la de cachetito que se llamaba en mis tiempos oye cómo anda el baile no dijo pues mira hay como 40 parejas y luego así le decían a juan crispín juan crispín antes de que antes de empezar a tocar cuéntate a la gente cómo a ver cuántas viejitas hay no pues hay 40 viejitas cuántos viejitos no pues hay 30 viejitos cuántas muchachas hay 50 muchachas y muchachos hay 60 ahora le vamos a tocarle a la mayor cantidad ya empezando el baile oye puro novio así vamos a echarle música romántica de esa romántica que te mueves en un ladrillo que tú dices que está hablando voto bailando esa pura musiquita de acá de esos tiempos de la romántica de los fredes de los ángeles negros de estrellita de todas esas bueno este es el cuige señores bueno es el entrón que el cuige cuige está ahí adentro mano izquierda seguimos ahora ya dejamos la libre ahí en escuadrón 201 vamos por la autopista fíjense que les decía que ya ya los bordos estos que se llaman reductor de velocidad ya ya se constitucionalizaron ya están en la constitución aprobados ya toda la carretera toda la autopista y carretera ya nace con bordos integrados eran contra la ley ya no ahí nomás lo que hace falta es que nos aprendamos que en cada poblado hay un bordo o en cada bordo hay un poblado era aquí está está santana de no santana el pilar o así aquí era aquí para meterte para allá y para salirte cierra los ojos para qué para que si te duele nosotros no veas como dicen corazón que no veo que algo así bueno ahí está el 20 de noviembre y algo y algo estamos para allá no no vamos a pasar por hidalgo les comentaba me pregunta que este chofer que si vamos a pasar por hidalgo no esté la ruta de lupa finister podemos irnos por hidalgo lequeitio coruña pero no porque no estamos buscando la manera de agarrar una carretera más ahora sí que lo voy a decir me da vergüenza más buena porque porque también tan descompuesta las carreteras tienen más hoyos que los cartes de la luna entonces acá desde el equipo hacia allá está muy fea todos vamos a vamos a pasar por acá por por luchana por santa teresa por alejo gonzález que también es pan con lo mismo pero cuando menos agarramos otra ruta cuando menos nos distraemos nos estresamos aquí si agarramos el libramiento fresco medero también está lleno de baches porque lleno de baches porque nadie le mete mantenimiento no aprenden que lo que les dijo el empezador que está comprobado este cómo se llama comprobado comprobado científicamente que no es un gasto eso acá no es un gasto es una inversión supóngase que esta carretera da un hoyo que puede ocasionar un accidente una ponchadura tronadora llanta no ponchadura de hecho que el rin pierdes tiempo por irlos esquivando entonces esta carretera en buen estado está dando buenos dividendos te ahorras 15 minutos de torno a san pedro te ahorras gastos en refacciones estamos llegando aquí a vamos a ver qué es esto a la mito por aquí en la mito nos vemos el 15 de septiembre vamos a ver una quinceañera nos invitaron a grabar una quinceañera se llama a irlene a irlene algo así se pide a juárez al último a irlene hay hay números así que no saben dónde salieron si eres y ni si eres y no trajo a cineret y ésta se llama a irlene bueno ahí en la mito ahí está la mito y luego está nuevo león a la mito porque que bueno salgan ya los tomaron los quitaron que estaban a punto de caer estaban ya están completamente secos y completamente podridos por aquí está con puertas entonces no se van perdiendo vamos a químicas no se les olvide que su nombre legal es laguna del rey no químicas químicas es porque y rey porque ahora sí que y rey el compuerto y rey la que puede parte el queso y el día que dios no lo quiera desaparezca aquí rey hay que dedicarnos a otra cosa hay salinas ahí hay campos de sal como tiempo que usted hay está finister era por ahí nos da toda la derecha esa es la ruta que nos marca el gps de finister por aquí por el libramiento fresco madero pero es una carretera completamente hecha garras ahora sí que yo diría la estrella está marcando la ruta y luego sacar traque yo diría que yo diría que la carretera esa del libramiento fresco medero alguien dijo hay un fin un físico matemático no un político dijo esa cartera no hace falta porque queremos que la gente que vaya al equetio que vaya a químicas que vaya a coruña que vaya a hidalgo a donde quiera que vaya de aquel lado como fresco menos un poblado pequeño toda la gente échenme la puerta que pase por aquí por el medio para que nos compre el fresco nos compre la torta nos compre la el agua sí y ese sea por allá se nos pela lógico entonces es fácil atravesar fresco medero nosotros vamos a darle a la derecha o sea que si vas a química si quieres ir por el lado de hidalgo del equetio te puedes ir por el libramiento por aquel lado o por aquí por el medio no está muy grande fresco medero y sirve que te compres una torta una botella de agua refresco hoy vamos a comprar el agua en un oxo en un 1 por 1 ocupar agua porque vamos al desierto san pedro 30 no no antes de san pedro hasta el 20 noviembre los pasamos vamos a 20 noviembre animó y alejón hay una ocasión de alejo gonzález echamos de lejos gonzález por aquí se pase a velario carrillo era que les digo por dónde ahí está el jaboncillo y adiós hacienda de chávez finister y tláhuatl y lo jaboncillo de nandavai grábense lo viene los vídeos así salen porque así está el medio ambiente oiga mito porque sale tan descolorido pues así está la así está la la campiña mira ya no ha llovido está seco en el sacate está pues ahora sí que está feo hay en zacatecas una sequía muy grande que hubo los burros están muriéndose de hambre hay mucho burro que se todavía y dijo un campesino a otro oye el burro no quiere no puede ni ver el sacate seco le da asco y luego está flaco flaco dijo no seas tonto es lo que yo compre unos lentes de color verde y se los pones para que lo vea verde no si fue el remedio le puso los lentes al burro de esos de color verde le encantaba el sacate y era lo mismo nomás que depende del color que lo veas y así esto así está me hicieron un grito compres una cámara que grave verde no pues mejor lo pinto no no hay que como es así como es era hay tono por o pero nosotros vamos a ir más para allá pero san pedro fresco madero antes chávez santo niño o sea 6 de octubre aquí a cabeza la aclaración que muchos equipos tienen dos nombres 6 se pierde uno oiga aquí es san pancho no y luego es san francisco a perdón aquí también aquí es santo niño no que es 6 de octubre incluso incluso algunos le llaman lázaro cárdenas sea el mismo o sea otro seguimos avanzando rumbo a químicas vamos a hacer como tres horas y vamos a cortarle en el que vamos a hacer vídeos de una hora nada más para que si oigan mérito nunca llegó a ahí al tinaco no no pasé por el tinaco así me dijeron los cántabros a no en en el cambio domenito no pasó por el tinaco no no hay al tinaco y hay gente que me dice oigan mérito le hubiera dado un poquito más ya me lo llegaba no al siguiente vídeo llegamos no se desesperen si en vez de ser oigan mérito no llegó a mi rancho no si llegamos no más que en otro en otro capítulo qué bonita la carretera da y que si te cansa hasta monterrey manejan los dos y ahora quieres para tener que comprarla aquí que la música haciendo cardíaca que vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando y el último vamos a comprar un agua traemos garrafones si tenemos dos si te compro algo a ti a quien no no yo para qué una pipirrueta no no digan marco ah una refresco negro unas pipirruetas unas pipirruetas pipirruetas Unas pipiruetas Este es un O por O, señores ¿Qué es un O por O? O por O, O, igual O ¡Ojalá! Aquí estamos afuera de un O por O Ustedes no me ven, pero yo se los veo a ustedes No me ven Vamos a comprar agua porque vamos a Químicas del Rey Al desierto Coahuilense Aquí estamos en la salida que creo de la De Guadalupe Guadalupe Victoria Acá por la presa Por Vida Nueva Le perdonamos la vida a este mesquite Aquí viene ¿Cómo? ¿No hay agua? ¿De cuál hay? Ahí lo llenamos en una noria, ni modo Ahí vamos a tres manantiales que nos den agua ¿Cómo ven? Un O por O ¿Qué número es del O por O? No tiene agua En el pleno carretera acá Apágate ¿Te gusta la nacida? ¿Cuál es muy feo, eh? Sí, pero ¿Cómo ven? Un O por O aquí en la carretera de San Pedro Que no vendía agua Estaría yo de acuerdo que no vendiera bebidas amargosas Pero agua En el desierto coahuilense Bueno, no es desierto tampoco No, no No la agarren muy a pecho Así le hacemos desierto para que Pues no más, pero es un oasis aquí Aquí vamos a un lado de la presa O llámese agua nueva Agua Vida nueva Aquí está la presa Mira, ya no se usan esas presas Se usaban cuando No había presas allá arriba Ahorita hay compuertas, ya hay canales ¿Qué dijo? No vendemos No tiene Tiene pura bonafuna No, la bonafuna Bueno No me gusta Claro que no va a haber más Pero todos modos tenemos un garrafón Está muy caro Tenemos una pura y un cielo, ¿verdad? Sí Ninguna Ninguna de las dos Bueno, ahí hay más parejas Si no nos paramos ahí Lo llenamos ahí en un manantial No es que está lejos para ir hasta el manantial No, ahí nos dan agua ahí en tres manantiales Para tomar ¿Cuánto falta para lejos? Todavía le falta un rato Sí, está bien Yo le iba a sacar a Chabel Ahorita, al cabo Ahorita le marco allá a Cary Lo que pasa es con Luchana Sí, los nombres como Luchana Pues tiene su nombre Luchana es que era Un niño que no puede ser Luciana Y le puso Luchana No se crean Oiga, hermanito Le falta investigar mucho Sí, pero no Tampoco no No me pongan a trabajar Mucho jale a andar investigando ¿Por qué Luchana? ¿Por qué este? Tres manantiales Ah, es que hay tres manantiales Ahí viene el alimento picado para ganado Mira Sorgo y maíz picado Aquí vamos a llegar al despepite de Dolores Ahí damos vuelta, eh Bueno, la ruta que llevamos nosotros, eh Digo, hay muchas rutas para llegar a donde vamos Para que no Oiga, hermanito ¿Por qué no se fue? Alguien me dijo el otro día Váyase por el libramiento físico Me dijo, no, compadre Los libramientos son puros hoyos Mira Santa Mónica acá, mano derecha Y aquí vamos a dar vuelta ahí En el cruce Donde hubo un accidente muy grave Cayeron varias gentes Ahí está la crucesota en un lado Una cruz ahora sí que Para todo, eh Si han hecho uno para cada uno Se hubiera hecho un panteón Como allá en la pasta de conchos Hay un panteón de todos los 68 mineros que quedaron ¿Cuántos eran? Eran muchos, ¿verdad? Este crucero está muy peligroso Todos, a ver, es un carro chico, eh Mira Mira Tienes que brincar con los ojos cerrados ¿Por qué? Porque es un pozo Es un pozo O un hoyo O un bache Mira, mira Vájense Mira, mira Vájense en un carrito de esos chiquitos Aquí es Dolores O Jule Lázaro Cárdenas Tienen varios nombres Déjale yo que Ya pasamos dolores Para que se calcule Bueno Tiene otro detalle Pero lo vamos a dejar pendiente Porque vamos Vamos con otro negocio Me dice Juan Manuel Carrión Que no encuentre los videos de ayer Ahora sí que El celular o la computadora Llámense El celular es una computadora Si no lo sabes manejar A veces te pierdes Yo también me pierdo De repente no encuentro algo Y Y este hombre sí está perdido Ni modo Déjenle hablo al Chabelo Ahí va el tren Fíjense Ey Ey Ya vamos a llegar aquí Al cruce Del Aquí estamos viendo el tren Aquí No Apenas A Santa Teresa Apenas Sí A la cruce De las vías Aquí estoy yo Aquí en el Luisaya En el Mesquite Ahí en Alejo Aquí en Alejo Ahí te caemos en un ratito Deja ver el tren Sí Sí Ándele Dale Ahí va el tren Señor Ese tren también se llevó Veintitantas Veintitantas gentes Aquí Un camión de los venados Se atravesó Y Fue fatal Cayeron Veintidós personas Cayeron Cayeron Completamente Abatidos Mira Ese tren Aquí Es muy común Que el tren pase Y a veces nos olvida Que tiene que pasar Entonces hay que procurar Dice que el chofer de octubús Cuando vio el tren Se quedó frenar Se frenó en media vía Pues ya se aventó Y se repitió Más bien no lo vio Cuando lo vio Se paniqueó Se frenó Lo borró en medio Se supone que esa pluma Es automática Pero dice que ha fallado Porque eso confía en la pluma Esos trenes llevan Llevan carros Algo así Ya están por meter La que viene de Canadá La locomotora La emperatriz La emperatriz de Canadá También vino a hacer desastres Porque la gente atraviesa Ya Claudita Va a meter el tren Hasta Ciudad Juárez Como ven Que bonito ¿Veis cómo son buenas vías? Ahí Ahí está pesado Ahí está Mira Ya otra Ecabus Ahí está la cruz Mira los caídos Como que esa pluma La activa La vibración del tren No sé Ya se abrió Ahora sí que Ya le estamos copiando A Estados Unidos Hay que copiarle Copiar Santa Teresa Señores Donde habitaba Carrilla Donde habitaba Carrillo Casas ¿Hace cuánto pasó El accidente? ¿Años? Sí hace como unos 20 años Pero iban de la maquila ¿Compañeras? 22 personas ¿No subieron ahí? No, no Iban lleno Iban 60 Creo Ahí Se me ocurrió Comentar Que este internado Santa Teresa Esa era para gente pobre Alguien me criticó No sé qué dije mal Los internados Como en este Santa Teresa El que estaba allá En Saucillo En Chihuahua Aquí Aquí estuvimos con ellos míos Y sin Gente de pocos recursos El fin El fin de semana Si no tienen Pero su casa Aquí se quedan Entre semana Si quieren Para los chuchulucos Se van a la pizca Dice el maestro Lo que quiere es la pizca Para que saque Para el refresco O sea Es gente humilde Ya está cerrada Esta escuela A mí se me ocurrió Dice que era para gente pobre Y como que alguien dijo Pobre Bueno Bueno es que sí es cierto Dijo Cantiflas La pobreza no existe A lo mejor Por ese lado Me lo estaba criticando Es un autobús de esos Mira Se lo llevó El tren Que eran de los venados Así le llaman Los venados Venados Nomás que hizo uno Venado Para ahorrarse Uno Palabras Seguimos avanzando Allá 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 Al fondo Allá Rumo al norte Está Laguna del Rey O Químicas del Rey Llámese Químicas del Rey Para no se nos bola Aquí todo derecho Ahí derechito Hasta abajo Aquella nube Hacia el norte Hacia el norte Está lejos ¿Cuánto de aquí? Como tres horas Vamos de aquí a Monterrey ¿Quién es que está cerquita? ¿No me habíamos llegado? No 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 Hasta ahora nos salimos Dice el chofer Que si ya llegamos aquí Hasta ahora nos salimos Torreón Aquí andamos por el área Fresco y Medio San Pedro Aquí es Luchanas Cuando empezamos a hacer estos recorridos Me decía la gente Oiga pregunte No No para qué Con el tiempo Vamos a ir aprendiendo Y ahorita casi 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 Ya somos unos eruditos Casi eh Nos faltan como cinco años más ¿Por qué? Porque todo de repente Un día ando Un toy hijo de chinito Eh Un toy ¿No? Pues en Luchanas Ábrale ¿Y las tetas se juegan? Las tetas se juegan Ay Las van a ver ahorita Por ahí hay competencia Pero estas tetas se juegan Aquí en la región Son las más bonitas Porque por ahí Hablan Es que hay en Chihuahua También Pero no Eh Claudita Pugnaremos ¿Qué es pugnar? Exigir Pedir Suplicar Vamos a decir Exigir Claudita Exigimos que nos pongas Pavimento en todos los ejidos ¿Cuáles? Todos Con drenaje Algunos ya tienen drenaje Pero pavimentar calle por calle Cuadra por cuadra Con sus banquetas Con sus cordones Con sus parques públicos Así Algo parecido a A donde vamos a ir ahorita Primero Díos Está lejos A Laguna del Rey Ahí Laguna del Rey Lo regentea Aquí Vamos a regentear Es el que El que ayuda Ahí a la comunidad Que haya Ahí en Laguna del Rey No hay agua No hay agua potable El agua es salada Y ahí este No sé En qué condiciones O en qué plano O en qué tratado Aquí Rey Les facilita agua No sé si a todos O nomás a los trabajadores Pero es agua purificada Muy sabrosa Purificada Puede ser que hasta las aguas negras La pueden purificar Entonces a esa agua salada Le quitan la sal Ahí química del Rey Hablando de sal Pues son químicas Ahora sí que Le ponen Le quitan Le agregan Y hacen Hacen compuestos Más valiosos Hasta el agua La salmuera Que le llaman Es valiosa para ellos Entonces a la hora De purificarla Duden lo que El agua que les sobra La aprovechan a ellos En su proceso Le llaman salmuera Ahí El 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 material Más usado Es El magnesio Y ahí el número Cambia Como Este Óxido de magnesio Hidróxido de magnesio Sulfato De calcio Hidróxido de calcio Óxido de calcio Y ahí Ahí lo que ellos sacan Es este Materias primas Para el jabón Ahora ahí también Discúlpenme Que les pregunte Hay jabón Y es detergente No es lo mismo Pero esto es para el jabón Cloro de sodio Algo así Cloro de calcio Algo Algún Algo Y también sacan Este material Para ladrillo refractario Para mandarlo a Japón O sea No precisamente Para ladrillo refractario Hay muchas cosas Que se usan Que soportan La temperatura Como para los hornos Y ladrillo refractario Lo usaron mucho tiempo Aquí en México En las escuelas Ahí está el algodón Era por si pudiera Venir a la pizca Pero no creo En los dos lados Hay algodón bastante Ya en unos días Estaba listo Para piscarse Por ahí hay virus Que ya tenían capullo El algodón lagunero Lo siguen sembrando Al parecer No es muy No es muy costeable Pero El agricultor sabe Que se iba a ganar 3 mil pesos por hectárea Ahí está el algodón Mira ahí Ahí está Vamos a llegar al mezquite Ahí está el chabelo Se vende sandía Ya no hay sandías Estuvo muy barata Se produjo Demasiada En demasía Y ocasionó que La La demasiada oferta Y la poca demanda Ocasionó que Se desplomaran los precios Ahí está Aquí el mezquite Ahí está el chabelo Ahí en ese mezquite Ahí está Vamos a ver Para qué se Si te puedes pasar Para allá Pásate Para que la Ya nos vio El chabelo Pásate al cabo Si le ganas a aquel Ese es el chabelo Ese es el chabelo ¿Qué es el chabelo? ¿Cómo estás? Nos tardamos desde las 7 Queremos salir de Torreón Desde las 5 ando despierto yo Buenos días todavía Días Ya tarde ¿Cómo estás? Este es Adrián Mucho gusto, ¿cómo le he ido? Bien Para el camino Vamos a hacer otro tema Sí, lo amarramos Allá adentro con los de atrás ¿Las bozas las vaciamos? Aquí las echamos arriba Son del primo El primo y el Pancho No, el primo y el Pancho ¿Cómo anda? ¿Cómo le he ido? ¿Qué le decimos a los de Química? Sí Dices que nunca has ido a Química Andas trabajando Si no te llevamos Pero andas trabajando ahorita Sí, ahorita Todo el año ¿Todos los días trabajas? Chapo ¿Cómo trabajas esto? Todo esto Desde aquí Todo esto Hasta de aquel lado ¿De dónde? ¿Qué siembra aquí? De todo Oye, entonces No, pues no nos perdemos Ya Yo voy para allá No, como le dije A Nuevo Mundo ya Agarra por el canal Ahí está Agarra por el canal Sí, sí, he ido por ahí Se bailó Ya sale a Sofía Ah, sí, sí Me dio por ahí Está mejor por ahí Sí, le guardé Derecho a la pinta A la niña ¿Cuál es el por acá? Sí, este es San Salvador San Salvador Son los tres ranchillos Pero hay un pedazo De terracedía Pero en esa no se siente No, no Pero resiente el polvo Nada más Estamos por aquí Por el medio En lugar Cantabros En Nuevo Mundo Agarra por el canal En lugar de entrar En Nuevo Mundo Agarra por el canal Sí, ya sé Ahí nos vemos Déjame ver si llegamos Aquí nos vemos en la noche Vale Nos vemos, señor Gracias Ahora, gracias Bueno, vamos a seguirle Aquí nos encontramos Con este Con mi amigo J. Isabel Orozco Terron de azúcar El hombre Nos dio agua Para el camino Refrescos Botanas Este Tú siguele derecho Por aquí En estas curvitas Ha habido muchos accidentes Señor Tenga cuidado Aquí dando vuelta Por ahí De buena fe No creo que de mala En despoblado Pusieron un bordo Un reductor de velocidad Pero En la noche ¿Quién va a pensar Que va a haber un bordo Aquí en el monte? Y luego en una curva Y luego en un carro chiquito O en las teledas Y ¿Cuál sería este? No, este no Además hay otro más allá Y yo carro chico Pues normalmente Te Te mueve el tapete Entonces aquí Hay que tener cuidado En estas curvas Jovenazos Acuérdense que Vas mal de una hora tarde Con un minuto Sin ruido Las cabras Están las cabras Estos borditos Que están aquí Esas se llaman cabras Aquí en la región lagunera En algunos lugares Le llaman chivos Mira Mira que bonitas cabras Las cabras Es un animal Mentamente Mentamente Ahora si Salvaje Vamos a llamarle Mira Ahí ya van Llenas de leche ¿Eh? ¿Se acuerdan mujeres o se acuerdan hombres? Tiene que tener un macho Allá en la película Esa de los soldados Andaban perdidos Los soldados En el monte Y andaban Muy bien Se encontraron A un pastor Con cabras Oiga Damos muchas Dos aguas No No tenemos agua Mira traigo Pero medio litro Y no Son muchos Digo Pero traigo 100 chivas Péguense las chivas Ah cierto Si Péguense las chivas Y si se pegaron Los soldados A las chivas Pero donde había Un soldado Esos que no faltan Y Mamaba Y escupía Le dijo Al sargento Oiga Carajo No desperdice Dijo el pastor No señor Es que esa no es chiva Es chivo La madre Por eso Por eso escupía Al pobre soldado Pero pues como el que no sabe Es como el que no ve En estos bordos Acá en los poblados En la noche tú vas Y nunca te ocurre Que va a haber un bordo aquí Aquí vamos Vamos a cargar gas No nos queda otra O podemos cargar En la química Espero que no hay O en química También hay Aquí Aquí Vamos a cargar gas Está más cara Pero Ah Aquí no hay Este Si hay Está la Supreme Ah La Supreme Y la Extra También hay Aquí estamos En la acción Adolfo González Adolfo Ahí ya le cambié Alejo Ya ven Y luego Como es mentiroso No Yo por el agua ¿Vas a ir al agua? Sí En la manor De la roja ¿Qué dijiste? Brínquete para acá Yo voy a comprar el agua O tú papá Brínquete para acá No Que brinca Alexa Aquí traemos Del Oxo Ah bueno No Brínquete Alexa Vamos Va con Arias Sí Ah Ok Pero yo no sé La tarjeta Yo no sé La tarjeta No Quédate tú Ah no Es 1227 1227 1227 1227 Traes este Un chicharrosito para mí 1227 ¿No te olvida? Estamos cargando gasolina Porque vamos al desierto Ya les había dicho Ah Les repito Para que no se les olvide No se les olvide No se les olvide Ahí está el Oporó A ver si aquí Si hay agua Allá en el Allá en el De la autopista No había agua Entonces Si no hayamos agua Allá más delante Podemos este ¿Eh? Llena de roja ¿Llena? No, no hay roja Aquí hay la otra pues Voy a pagar con tarjeta ¿Sí? Sí Ok ¿Nunca hay roja o se les acabó? No, no hay ¿Nunca? No, antes de que nunca Compra roja Ah, está bien No, no está bien No hay roja aquí O sea la premium Pero No le hace Dame ¿Qué vas comiendo tú? A ver, dame una Nomás se va a hacer una ¿Eh? Domenito Cuando vaya platicando No coma Se me toco una Para mojar dientes Mojar labios Como el pibor ¿Qué vas comiendo tú? Ay, así como quede No quiero salir Ahí voy Déjame Voy a salir ¿Qué? ¿Nomás uno? Sí ¿Qué pasó? Te agarré lastimé el dedito Sí, guau Ahí, ahí Das Es el dueño Aquí Con esto Acaba Aquí cabe Porque está caliente Ahí cabe Con ustedes Esta agua Ahí en medio Ya cargamos gasolina Vamos a Vamos a seguirle Está lejos Es tres horas Cuatro ¿Tú no llevamos pues? No No, está en una de las tetas de Juan No siquiera No es grosería Así se llaman ¿No están arregladas? Son naturales Son naturales No tienen ningún silicón Vamos Vamos rumbo al cántabro Mucho maíz Mucho algodón Por acá Ahora sí que Para que Para que ustedes Ustedes se den cuenta Cuando ya van llegando A la orilla De la mancha urbana Ya no van a haber labores Ya no van a haber nada Se va a ir acabando Todo esto Mucho de esto Se riega con el río Nazas Y Pues ya más para acá Allá no hay agua Hay norias Pero Se acaba el área Agrícola Aquí estamos llegando A un pueblo Con Un pueblo Con Progreso Comunidad En Progreso Se llama Ejido La Fe Alguien me comentó Que le habían puesto Unas letras nuevas A un rancho Porque ahora sí que Hace falta Pero no me acuerdo cuál Es que hace falta ¿Dónde ando? Mira Bienvenidos A el Ejido De la Fe Coahuila ¿Dónde ando? No estás viendo En la Fe Coahuila Comunidad En Progreso Y si no Andas Oiga señora ¿Cómo se llama aquí? Las señoras Recién levantadas De mal humor Te contestan feo Ahí está el algodón Ya Ya en capullo Ahí está la Fe Mira Señores Bueno Vamos a cortar esto Vamos a Varias tapas Don Benito No hay igual cántabro No todavía no En el siguiente capítulo Vamos a cortar esto Adiós Vamos a cortar esto Vamos a cortar esto